Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game y bienvenidos a por el primer Deck Profile de BT7. Gente, qué ganas tenía, de verdad. Sé que en los últimos meses he estado un poquito más apartado del mundo de Digimon Card Game. Simple y llanamente porque tampoco estaba muy animado. Si es que BT6 ha durado demasiado. Seis pedazo de meses, medio año prácticamente. Creo que han sido seis meses, igual me lo estoy inventando, pero yo juraría que han sido seis meses. Demasiado tiempo con una expansión. No, pero Casesin, entre medias, creo que no puede haber sido seis. No puede ser. ¿Tanto? De verdad, no sé. Bueno, la cosa es que entre medias hemos tenido EX1, pero EX1 no ha cambiado nada en metagame. De hecho, EX1 lo único que ha traído es refuerzo para esos decks tan molestos de BT6, que serían tanto el Agobón como el Gabobón. A Agobón le ha traído ese Tamer, ese Tamer, perdón. Ese Agobón que le permite buscar más. Y al Gabobón le ha traído ese Gabobón que le permite buscar más. Y aparte, los cuatro Icewall, que por suerte ya están baneados, ya están limitados a una sola copia. Con lo cual, pues mira, vamos a estar un poquito más relajados. Que azul se relaje un poco. Y mira que yo juego azul, eh. Mira que yo juego azul, pero tampoco hay que abusar tanto, por favor. Hoy os traigo lo que para mí es el mazo más divertido que os traigo hasta la fecha. De verdad. Y yo creo que para todos los fans de este canal, para todos los fans del contenido habitual de este canal, los fans de los juegos de gacha, le va a encantar este tipo de arquetipo. Y es que hoy os traigo gacha grid. No lo he bautizado yo, no es que esté loco, no es que esté obsesionado con este tipo de juegos. Sin embargo, ya os digo yo que la mecánica de este mazo se basa, pues básicamente, en lo que es un gachapón. En tirar, a ver si sale lo que tú estás buscando. Y en el caso de que salga, pues oye, has triunfado y tiramos para adelante. Pero nosotros tenemos un pequeño truco para trucar precisamente este gachapón y hacer que la mayoría de las veces nos funcione bien o nos funcione, pues básicamente, exactamente como nosotros estamos buscando. Con lo cual, espero que veáis este vídeo, espero que os interese. Ya sabéis que si queréis más contenido de Digimon Car Game, no tenéis nada más que hacer que darle al botón de me gusta. De verdad, suscribiros al canal que también se agradece muchísimo. Al final esto no es parte del contenido habitual del canal. Pero a mí me encanta, de verdad, que es posiblemente una de las cosas que más me ilusiona a día de hoy, el tema de las cartitas. Parecerá una tontería, pero es así. Es de las cosas con las que mejor me lo paso. Con lo cual, ya sabéis, si os gustan los vídeos, si os gusta el contenido, no tenéis nada más que hacer que darle un pedazo de like y suscribiros al canal. Que a mí ya me hacéis muy, pero que muy feliz. Así que sin más, vamos a empezar con el Deck Profile. Importante también mencionar que todo este tipo de productos, como siempre, los tenéis en Mystic Mindshop, enlace en la descripción. Y que con el código A, chaval, como estáis viendo justo por aquí, tenéis un descuentito en vuestras compras. Con lo cual, una vez hecha la promo, vamos a empezar directamente con el Deck Profile, que no os he escondido nada. Directamente lo tenemos todo aquí montado y ya está. No es que ya os digo, no quiero esconder absolutamente nada. Empezamos con los huevitos, ¿ok? Vamos a llevar en este caso cuatro piramón y un coromón. Importante también mencionar, yo esto aún no lo he probado. Yo tengo el mazo por aquí montado, a una falta de un par de cartitas, pero no he podido probarlo porque la expansión aún no ha salido. O sea, la expansión sale el día 4 y yo el día 5 tengo un torneo. Yo el día 5 lo voy a probar. Sin embargo, no os puedo asegurar que esto funcione increíble. De hecho, os adelanto que no va a funcionar increíble. Tiene muchas fallas. O sea, no es un típico mazo que funciona bien, porque sí. Pero sobre el papel, oye, todos los engranajes están bastante bien compenetrados, ¿no? Así que, quién sabe, que igual funciona increíblemente bien. Bien, eso no quita que el deck sea un tier 3, tier 4. Bastante sólido, además. Pero muy divertido, de verdad, que es lo que yo voy buscando. Yo no voy buscando un deck competitivo. Yo voy buscando divertirme. Y en este caso, con este deck, ya os adelanto que lo vamos a conseguir. Y en alguna ocasión, nuestro rival va a flipar. Así que, vamos al día. Empezamos con los huevitos. Pinabón. Un Digimon que nos va a permitir, a la hora de atacar a un Digimon rival, pues básicamente, robar cartas. Esto nos va a permitir atacar a los Digimon girados, obviamente. Vamos a necesitar que los Digimon del rival estén girados. Eso nos lo van a permitir nuestros level 6. Aparte de eso, también nos viene increíblemente bien, porque como estáis viendo por ahí, llevamos bastantes level 6. Es que, no los estáis viendo todos, porque ahora los tapa la información de Pinabón. Pero llevamos bastantes level 6. Entonces, igual, si por lo que sea nos bliqueamos y tenemos muchísimos level 6 en nuestra mano, que no sería lo más habitual, ¿no? Pero, bueno, siempre atacar a un Digimon girado, incluso si vamos a perder el nuestro, para robar un poquito más, oye, nos puede venir bien. Con lo cual, Pinabón, robamos una carta. Y con nuestros level 6, sobre todo con ese Ancient y con el que está justo debajo, que sería el Ebongumon, vamos a hacer una sinergia realmente increíble. Así que, Pinabón, cuatro copias. Y Coromon, una copia. Coromon es el huevo nuevo de BT7. En este caso, lo que nos permite es, cuando atacamos, revelar una carta del top y, básicamente, decidir si ponerla en el top de nuevo o ponerla en el bottom. Llevo únicamente un Coromon, a pesar de que podría sonar o podría llamar la atención para ser el wow perfecto para lo que estamos buscando, simple y llanamente, porque ya tenemos muchas cartas en nuestra baraja que nos permiten trucar un poquito eso, ¿no? Con lo cual, he decidido no llevar cuatro copias de este Coromon, pero es uno de los cambios que me planteo. Quizá más adelante acabe introduciendo tres Coromon más a la baraja y quitando los tres Pinabón, pero de momento se va a quitar de esta forma. Insisto, toda nuestra baraja o todo nuestro objetivo va a ser poner en el top de nuestra baraja la carta que nosotros estuviésemos buscando. Así que, de nuevo, quedaos con eso, porque obviamente este Coromon es interesante, pero yo creo que hay opciones más interesantes. De hecho, empezamos con nuestro level 3 más importante. He visto algunos deck profiles de esta baraja y he visto que no muchos llevaban este nuevo rookie, que no muchos llevaban este God Summon, y para mí es 100% prioritario llevar cuatro copias de este God Summon. Con play, por tres de memoria, vamos a poder poner una carta de nuestra mano, vamos a revelar una carta de nuestra mano, en este caso, por norma general, será un level 6, y ponerla en el top de nuestra baraja. Luego os explicaré por qué, pero esto es básicamente en lo que se basa nuestro mazo, en poner lo que nos interesa en el top de nuestra baraja, para luego hacer cositas con ello. Así que, muy interesante, por tres de energía, por tres de memoria, que por norma general, es en lo que nos va a poner nuestro tamer. Así que, perfecto. Luego, nos pasamos con el resto de rookies. Llevamos cuatro copias de Bakomon. En el caso de que nuestro rival tenga dos o más Digimon girados, vamos a ganar uno de energía. Está bien, porque ya os digo yo que va a ocurrir, va a ocurrir bastante. No creo que lo vayamos a aprovechar mucho, porque por norma general vamos a intentar limpiar la mesa del rival. Sí, sí, por norma general vamos a intentar la mesa del rival, intentar limpiar. Entonces, no en muchas ocasiones vamos a aprovecharlo. Con lo cual, estoy pensando en seriamente quitar alguna copia de esta cartita, de este Digimon Caja, para, bueno, probar otro tipo de alternativas, ¿no? Sin embargo, de momento lo voy a probar así, a cuatro copias. Está bastante bien. Pero me planteo quitar un par, añadir otro Terriermon, poner otro Tentomon, que son cartas también bastante interesantes. De hecho, Terriermon, la típica carta que tienes que llevar sí o sí contra azul, te da la vida. Ya sabéis que hay muchos mazos que ganan muchísima energía, y de hecho, una de las cosas más interesantes de cara a la nueva expansión se llama Bokomon. Y es que ya sabéis que en esta expansión, que se basa en Tamers, hay este bichito que mientras esté en el campo, si uno de nuestros Tamers evoluciona a un Digimon, van a ganar dos de energía, dos de memoria. Pues esto, Terriermon, si está en el campo, lo va a impedir, y esto obviamente es increíble. Y ya no solo por Bokomon, los Hammers Park en seguridad y todo ese tipo de cosas, Terriermon, los va a anular totalmente. Con lo cual, muy importante esta cartita, de hecho, estoy seguro que la acabaré poniendo a 4, de momento he puesto 3, pero acabará a 4. He puesto un Tentomon, esto por lo menos más general es un más 1 de toda la vida, pero no me gusta, no me termina de gustar. Hay pocas posibilidades de que salga mal, al final es un bicho que dejas en el campo y que robas algo, revelas algo de tu baraja, y si es un Digimon verde te lo quedas. Pero oye, no me gustaría para nada, pero para nada, mandar al bottom cualquiera de las cartas que estáis viendo por aquí, me dolería muchísimo. Los Hammers, me dolería muchísimo. El Memory Boost, me dolería muchísimo, y sobre todo el Hidden Potential, que es una carta que está limitada a 1, pues me dolería una auténtica barbaridad. Así que, no sé si acabaré quitando el Tentomon, es muy bueno, definitivamente, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede salir bastante mal. Por último, el típico Rookie, el típico Level 3, de coste 2, para choquer al rival. Oye, ¿qué me ha dejado a 1? Pues te juego un bicho en mesa que te va a chequear una vida, y aparte también te dejo uno a ti, y es realmente increíble, ¿no? En muchas ocasiones, como nuestro rival tendrá Tamer, pues no se va a poder aprovechar, pero realmente increíble. Podéis poner Argomon, podéis poner Goblinmon, podéis poner cualquier drop de coste 2, no hay mucha mayor complicación. Pasamos ahora sí que sí con los costes 4. Aquí hay bastante variabilidad, y es que, en general, hay bastante variabilidad en todo el mazo, excepto los costes 5, que ahí ya podemos argumentar que son bastante necesarios, ¿no? Pero bueno, Level 4, lo que quiero yo es evolucionar rápido, ¿no? ¿Ok? Entonces, Begemón, para evolucionar únicamente por 1 de coste, perfecto. Y en el caso de que no tengamos Level 3, jugarlo, hardcastearlo, no duele mucho. 4 de energía, está bien, así que yo personalmente lo veo un drop bastante sólido. Dos Arbolmon, esto me parece muy bueno de cara a finalizar partidas, porque a lo mejor no se espera al rival que lo tengas, al final BT7 es una expansión que trae a los híbridos, pero ojo, cuidado, fun fact, esta carta está en BT6, lo que pasa es que verde no lo juega ni su santa madre, pero esta carta está en BT6, no sería tan poco común haberla visto hasta el momento, pero básicamente es una carta como el Lobomon, como el Agonimon, te permite evolucionar encima del Tamer, y pegas, y ya está. Entonces es muy bueno, nos puede interesar bastante, sin embargo, evolucionar encima del Tamer no lo veo bien hasta etapas avanzadas, hasta yo que sé, hasta late game, porque al final las minis tienen mucho valor, y luego esto, pues bueno, lo vamos a necesitar, ¿no? Así que de momento, Arbolmon, un par de copias yo creo que es suficiente, que aparte también los podemos cagar con el Ancien Troiamon en el caso de que sea destruido. Así que, pues bueno, supongo que siempre llevar un par de híbridos está decente para poder aprovechar todas las mecánicas de nuestros personajes, luego lo veremos, ¿ok? Pasamos con el único level 4 imprescindible, 4 copias, lo tenemos que llevar sí o sí. Al atacar, cuando esta carta sea un level 5, vamos a revelar un Digimon verde de nuestra mano, y vamos a ponerlo en el top de nuestra baraja. Por ello, Coromon no es tan interesante o no es tan prioritario, porque este Tortomon hace exactamente lo mismo, y aparte, cuando hacemos esto, vamos a ganar 3000 de poder. Esto lo vamos a aprovechar para el rampeo, luego lo explicaré, porque hasta que no veamos la mecánica principal, pues creo que queda un poco, bueno, un poco raro explicarlo, pero que sepáis que con la carta de nuestro top vamos a poder hacer cosas, y si sabemos obviamente cuál es la carta de nuestro top, pues podemos forzar ciertas situaciones que son realmente increíbles. Así que sin más, Tortomon, 4 copias, sí o sí, ya simplemente el 3000 de DP extra es increíble para cualquiera de nuestros level 5, se plantan en un 10 en el caso de los Blossomon, así que bastante interesante. Dos Blockers, en este caso dos Kabuterimon, he decidido poner el Blocker de uno de 10 evolución de 5000 de poder por encima del Goodmon, que ya sabéis que evoluciona por dos y tiene 6000. Lo tengo que testear, ¿vale? Porque en esta expansión hay mucha agresión, y quizá el otro Blocker venga mejor. Iremos viendo, iremos viendo e iré testeando, ya iremos viendo, ¿vale? Gente, de hecho, mira, vamos a revisar una cosa, porque hay una carta que me preocupa para cuando juguemos contra rojo, que sería el Burning Greymon, pero es este Burning Greymon. Vale, no, te cargas cartas de 3000, pues nada, no he dicho nada. Supongo que no está mal. O si te cargas uno de 4000 o menos, vale, estamos bien, estamos salvados. Con lo cual, Kabuterimon está bien, pero Goodmon podría ser también interesante. Así que, sin más, Digimon Blocker. Pasamos con los level 5, o sea, aquí empieza la fiesta. De hecho, he hecho un pequeño cambio antes de empezar con este deck profile, porque viendo lo que hace Tortomon y viendo lo que hace Gotsumon, creo que llevar, que es lo que llevaba hasta el momento, o lo que quería llevar hasta el momento, cuatro de estas, y cuatro de estas es abusar. Son dos Digimon que hacen exactamente lo mismo, ¿ok? Son dos Digimon que a la hora de atacar revelamos tres cartas del top de nuestro deck, y si hay un level 6 entre ellas, podemos directamente evolucionar a este level 5 en ese level 6 sin hacer ningún tipo de coste, y el level 6 obviamente se va a quedar en el campo. Esto es lo que se conoce como rampeo. Directamente tenemos un level 5, pero ¡ah! se ha convertido en un level 6. Por ello, saber cuáles son nuestras cartas que están en el top 3, o en el top 1 de nuestra baraja, es realmente interesante y realmente importante. Cosas que podemos manipular, como habéis visto, con los Gotsumon, ya sabéis que es el drop de level 3, o un Digimon de level 3, y con los Tortomon, que podemos poner cartas de nuestra mano ahí, directamente en el top de nuestra baraja. Así que es súper interesante. Al principio, llevaba cuatro copias de Yagamon y cuatro copias de Mametiramon, pero he llegado a la conclusión de que podemos... podemos abusar tanto de esta mecánica, gracias también al Tamer, que también obviamente tenemos que tenerlo en mesa, ¿no? Pero podemos abusar tanto de esta mecánica, gracias al Tamer, que quizá no sea tan necesario que todos nuestros level 5 hagan esa mecánica. Por ello, he aprovechado para meter tres Blossomon, ya sabéis la mecánica de Digisoption, es básicamente un Digimon de level 5 que sale gratis, porque sale gratis, giras uno de tus Digimon y el Digimon sale gratis. En lugar de costarte tres, te cuesta uno. Y aparte, una copia del Argomon, que ya sabéis que está limitado, exactamente lo mismo que el Blossomon, pero aparte de heredada, a la hora de atacar, podemos jugar un Digimon de level 3 girado desde nuestra mano directamente. Así que es súper, súper fuerte. Pero bueno, aquí es donde está el gacheo, aquí es donde está la suerte, en la mecánica de Mame Tiramon y de Yagamon, una carta de BT1 que hasta el momento pues no tenía una consistencia bastante interesante como para jugarlo. Mame Tiramon, me encanta, un Digimon que lo puede jugar a pelo, 5 de energía, en el siguiente turno atacas y por la cara te plantas encima un Digimon de level 6 súper tocho con apenas nada de memoria. De hecho, apenas nada de memoria no, gratis, totalmente gratis, es brutal. El Nidhomon Tej, si tenemos una pila completa, Nidhomon Tej es buenísima, esta carta es posiblemente una de las mejores cartas verdes de toda la historia y lo que haces es digiburstear las 4, quitas toda tu canela evolutiva y vas a girar todos los Digimon del rival de 5.000 o menos y aparte de eso, todos los Digimon que estén girados van a irse al bottom del deck. Esto es súper, súper combo con, de hecho, alguna de las mecánicas de los 3 level 6 principales que veremos un poquito más adelante. Argomon, la estrella de la baraja, la estrella, con muchísima diferencia, de verdad, qué contento, me ha hecho ver esta carta, os lo prometo. Ya simplemente es un level 6 que puede bajar simplemente por 2 de energía, que esto no es muy común, sobre todo, si los efectos de los level 6 hay algo, antes era común cuando era el típico Vanilla, como en el caso del Argomon que estábamos viendo el level 2, un bicho de level 6 que no hacía nada, tenía poder y punto. Pues no, este es un bicho de level 6 con un cemín de poder que puede bajar por únicamente 2, pues no va a generar bajar, bueno, podría también bajar por 4, pero que al DJ evolucionar va a girar todos los timers del rival y durante todos los turnos esos timers no se pueden suspender. Esto no significa que se vuelvan inútiles, pero de nuevo, BT7 se convierte en una expansión de híbridos, mucha gente va a llevar los timers y lo que quieres es evolucionar en los timers para hacer cosas. Pues gracias a esto vas a evolucionar en los timers, pero esos Digimon van a salir girados y gracias a las mecánicas extra del resto de nuestros level 6 y de nuestros propios bichos tenemos bastante agresión para cargarnos con esa mesa, cargarnos esas mesas de bichos girados bastante sencillito. Así que Argomon, increíble, vas a girar todos los timers del rival en el caso de que sea el típico timer que necesitas para algo, pues directamente no lo vas a poder aprovechar, yo que sé, los aratas o algo por el estilo contra, yo que sé, contra Diaboro yo lo veo insta-win, literalmente lo veo insta-win porque no vas a poder sacar tokens más allá de los efectos de tu Diaboromon, ¿no? Pero es brutal, de verdad, me parece increíble y es una carta de 25, pero claro, ahora los timers van a tener tantísima importancia que va a ser brutal, de verdad, me encanta este Argomon y me encanta poder utilizarlo porque yo sé que es una carta en la que a lo mejor no mucha gente ha pensado, así que maravilloso, Argomon, como otro level 6 tenemos Ancien Troiamon, una carta que durante el turno del oponente si nuestro Digimon ataca, si nuestros, si nuestro Digimon, o sea, perdón, a ver, si nuestro rival ataca con sus Digimon, vamos a poder suspender hasta dos Digimon del rival que no tengan blocker, esto es brutal, esto es brutal, o sea, cuando, imaginaos que el rival tiene una mesa de tres bichos y ataca con uno, los otros dos se los vamos a girar, no va a poder hacer nada más, se los vamos a girar, así que es increíble, de verdad, es brutal, aparte de eso, cuando sea destruida esta carta, vamos a poder jugar un híbrido desde nuestra mano, por ello, es por lo que os imagináis y por lo que al final acabé implementando este Arbormon, para uno, robar partidas a la hora de evolucionar encima de nuestro Thamer, y dos, en el caso de que se muera nuestro Ancien, pues oye, sacarle algo de valor y poder poner un bicho en mesa totalmente gratis, así que Ancien Troiamon, un bicho de 13k, súper fuerte, y cada vez que nuestro rival ataque, pues paramos la agresión, vas a tener muchos bichos en mesa, da igual, solo vas a poder atacar con uno, y eso de girárselos, ya sea con este Ancien Troiamon, o ya sea con el Argomon, ya sea con, pues bueno, con nuestras mecánicas principales del mazo, aparte, lo vamos a aprovechar muchísimo con la nueva SR de BT7, que es Evongumon, Evongumon es una carta que si nuestro rival, bueno, aparte de eso, voy a explicar la digievolución, pero cuando digievolucionamos, vamos a girar un Digimon del oponente, y aparte, la digievolución, el coste de la digievolución, va a ser uno menos por cada Digimon girado del oponente, es muy similar a Zulongmon, de hecho, es otra de las bestias sagradas, me llama la atención que sea de esta manera, pero básicamente, es una especie de Zulongmon que cuando todos los Digimon del rival estén girados, nos va a costar muchísimo menos, porque pagamos 5 por evolucionar, pero vamos a recuperar energía, de hecho, ganamos energía, como estáis viendo por aquí, esto es brutal, esto es brutal, porque si por lo que sea, lo evolucionamos gratis, con el efecto de Mame Tiramón, con el efecto de Yagamón, o con el efecto de nuestro Tamer Dual, vamos a bajar un bicho, que por norma general nos costaría 5, vamos a girar un bicho del rival, y si tiene más bichos girados, encima vamos a ganar mucha más memoria, es brutal, o sea, es que es brutal, es que, vale, se tienen que cumplir muchas cosas, pero es que es brutal, de verdad, me encanta, aparte de eso, mucho cuidado, aparte de eso, durante el turno del oponente, todos sus Digimon, van a ganar un efecto, y es que si quieres, restandearlos, si quieres volver a ponerlos activos, para que puedan atacar, vas a tener que descartarte, una carta, de tu mano, me encanta, me encanta, le quitas recursos, le obligas a que, sus recursos no puedan atacar, porque se los giras, y si quieres que, y si quiere que ataquen, va a tener que descartarse cartas, es que es brutal, me encanta, de verdad, me encanta, yo creo que es una combinación brutal, aquí te metes los Argos, los Ancient, los Ebon Weapon, es brutal, de verdad, me flipa, luego obviamente, vamos a llevar un Gide Potencial, ya sabéis, te permite, gracias a girar uno de tus Digimon, evolucionar gratis, a uno de tus Digimon, porque todos nuestros Digimon, la devolución más alta, es de level 5, y en este caso, pues, nos va a quitar 5 de coste, así que, pues es perfecto, vamos a hacerlo totalmente gratis, así que genial, y luego, más allá de eso, el Green Memory Boost, revelamos 4, nos quedamos a que nos interesa, y luego ganamos 2 de energía, cuando nosotros nos venga bien, y luego los Tamers, Mimi, el Tamer de Rampeo, por excelencia, cuando tienes un level 5 en mesa, lo giras, sacas otro huevo, y aceleras muchísimo, lo que es tu, tu llenado de mesa, lo que es meter bichos en el campo, así que, brutal, y por último, Easy y Mimi, posiblemente el peor Tamer Dual del juego, pero que tiene el mismo efecto, que el level 5 principal de la baraja, el Mametiramón, y que el Yagamón, ¿no? Este efecto, lo que nos permite, es cuando un Digimon de nivel 5 nuestro, ataque, ataque, Vamos a poder girar este Tamer, para hacer el mismo efecto, ¿no? Revelamos las 3 primeras cartas de la baraja, y evolucionaremos totalmente gratis, directamente a un level 6, en el caso de que lo encontremos, ¿no? Sin pagar su Memory Cost, así que, brutal, me flipa, me flipa esta baraja, de verdad, os lo prometo, me parece increíble, y tengo unas ganas brutales, de jugarla, de hecho, muy seguramente, el primer torneo que veáis, ya sea, o las primeras partidas que veáis por aquí, en el canal de BT7, que sean mías, obviamente, pues, va a ser con este mazo, ¡buah! Dios, es que, no sé, las posibilidades son tan chulas, y haces cosas tan locas, que, no sé, me flipa, yo sé que la gente prefiere jugar cosas más, estables, y que funcionen mejor, ¿no? en la mayoría de las situaciones, pero a mí este tipo de cosas locas, me flipan, y es lo que realmente quiero jugar, de verdad, me flipa, jugaré otras cosas, pero esto, os adelanto ya que está montado, es que esto, esto está montado, me faltan, me faltan las tortugas, me faltan dos bichos de estos, de verdad, dos, dos de estos, y dos de estos, y ya lo puedo jugar, tengo unas ganas que flipas, así que, nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo, este deck profile, aquí ya podéis hacerle un guiazo a la pantalla, para, para básicamente, básicamente quedaros con el mazo y probarlo, es súper barato, de verdad, la carta más cara de este mazo, posiblemente sea Nihomón, pero es que no hace falta ni llevarlo, pero es que es súper barajo, súper barato, perdón, es que no lleva nada especial, es todo pocho, ¿esto qué va a valer? ¿Esta SR qué va a valer? ¿Un euro? Pues un euro, esto es una R, es que es brutal, es increíble, de verdad, muy barato, muy chulo, muy interesante, os recomiendo probarlo, así que ya sabéis, dejadme en los comentarios, si lo vais a probar, si no, seguramente no, pero vamos, a mí me flipa, nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Digimon Car Game, de nuevo os aviso a lo de antes, si queréis apoyar el contenido de Digimon Car Game, se agradece muchísimo, de verdad, dadle un pedazo de like, suscríbete, comparte el vídeo, de verdad, muchas, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!